Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 24 de febrero. A continuación, un resumen del acontecer más importante. Con grandes desafíos, José Mauricio Pineda asume las riendas del Ministerio de Educación MINED. Así lo afirman sindicatos de docentes quienes señalan que uno de los más grandes problemas del sistema educativo es el deterioro en la infraestructura escolar. También lo es el descontento del Magisterio por decisiones que tomó la ex ministra Carla de Varela. El nuevo titular del MINED llegó esta semana con el anuncio de un plan de 44.4 millones para remodelar los centros escolares, aunque no aclaró si esto es parte de los 200 millones del proyecto Mi Nueva Escuela, anunciado en 2021. La ejecución de este plan ya dio inicio, pero son más los que necesitan intervención urgente, afirmó Bases Magisteriales. Las malas condiciones de algunas instituciones educativas públicas han quedado en evidencia mediante coberturas periodísticas. Tal es el caso del Cantón La Trinidad en Chapeltique, San Miguel, donde un grupo de 60 estudiantes recibe clases en ramadas, según pudo comprobar la prensa gráfica. Pineda también tendrá que buscar soluciones al tema de la contratación de docentes interinos que ha sido señalado por el sector. Que la Fiscalía intervenga en despidos injustificados de custodios que presuntamente presenciaron las negociaciones de funcionarios del gobierno de Nayib Bokele es lo que piden diputados de la oposición. Días después de la denuncia de los más de 500 despidos, el diputado Javier Palomo de Arena consideró que lo mejor que podría ocurrir es que hubiera una actuación de oficio de parte del Fiscal General de la República, impuesto por el oficialismo, para documentar la protesta de ex empleados. Mientras que la diputada Claudia Ortiz de Vamos lamentó que quienes son testigos de irregularidades de parte del gobierno central les toca ver o ir y callar por miedo a represalias o a perder su trabajo, como en este caso. Pero también diputados aliados al oficialismo opinaron al respecto. Reinaldo Cardoza del PCN dijo que por alguna razón los han quitado y que puede ser información falsa de los ex empleados. Las medidas sustitutivas a la detención provisional impuestas a los imputados Mauricio Ramírez Landaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad y el ex inspector general de Centros Penales, Ramón Roque Mártir, fueron revocadas por la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador. Esto significa que los imputados deberán permanecer en prisión mientras continúa el proceso en su contra. La defensa lamentó la resolución y considera que puede haber obstaculización de la investigación. Landaverde es acusado junto a 20 personas más de desviar fondos de las tiendas penitenciarias de la asociación Yo Cambio a So Cambio. El exfuncionario de izquierda se entregó voluntariamente a las autoridades en diciembre del 2021. El caos se apoderó de Ucrania durante la madrugada hora local de Ucrania tras el ataque de Rusia y el avance de sus tropas en el territorio. El hecho ha provocado el rechazo del mundo al catalogarlo una invasión bárbara. Los ucranianos se despertaron en medio de la incertidumbre con el ruido de las sirenas antiaéreas, pues lo que tanto temían se hizo realidad. Rusia atacó objetivos militares dejando al menos 157 ucranianos muertos, 169 heridos y cuantiosas pérdidas materiales hasta el cierre de esta nota. La alarmante situación hizo que miles de ucranianos llenaran las carreteras de las ciudades del país en un éxodo masivo hacia ciudades y países vecinos donde ponerse a salvo de los misiles y ataques. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido ayuda a líderes europeos aludiendo que si no auxilian ahora a Ucrania, la guerra tocará a sus puertas mañana. Rusia se ha embarcado en el camino del mal, pero Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad, declaró Zelensky. Mientras tanto, después de mantenerse en silencio durante varias horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se limitó a decir que no tenía otra opción para atacar a Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad. Por su parte, al otro lado del mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que se asegurará de que su homólogo ruso se convierta en un paria en la escena internacional y anunció fuertes sanciones contra bancos y oligarcas rusos. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana viernes con más información.